... Porque ya estamos conectados con Abel Fatala, un hombre que conoce mucho de la obra pública, de los servicios públicos, ha sido funcionario en la ciudad en la época de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno, también en el gobierno de Cristina Kirchner, así ha estado en la Secretaría de Obras Públicas, pero queremos hablar con él, aunque por ahí nos va a decir que no es su especialidad la energía eléctrica, pero queremos hablar un poco de la situación del sistema eléctrico. Mientras además esperamos que se conecte el secretario general de la Asociación de Personal Superior de las Empresas Eléctricas, Carlos Minucci, que está próximo a conectarse. ¿Qué tal Abel? ¿Cómo estás? Abel, abrí el micrófono, por favor. Sí, Daniel, un gusto estar conectado con ustedes, y bueno, felicitarlos por lo que vienen haciendo semana tras semana. Bueno, así que vos sabés que en realidad con el tema eléctrico tengo cierta tangencialidad. ¿Por qué? Porque yo como ex-trabajador de la Comisión de Energía Atómica, yo formaba parte de los equipos que tenían que ver con la ventilación de las centrales nucleares, con lo cual en general cuando se hacían las reuniones de los grupos, que hacía, por ejemplo, a la puesta en marcha del embalse, o la puesta en marcha de algunos de los reactores experimentales que tenemos distribuidos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Digamos, teníamos conversaciones de todo tipo. Así que gran parte de este tema también fueron abordados en distintas reuniones técnicas dentro de los equipos de trabajo. Mirá, venimos de una charla excelente, excelente, que acaba de dar Carlos Minucci, hablando de todo lo que pasa en materia de servicio eléctrico en relación con las empresas, pero en particular teniendo en cuenta lo del área metropolitana. O sea, que tiene que ver de la situación que hoy nos enteramos con respecto a Edenor y la situación de Desur. Y realmente cada vez estamos más convencidos de que conocemos, digamos, los temas que hacen a la situación que se vive desde el punto de vista eléctrico, de que el Estado tiene que hacerse cargo, quizás replicando, parte de lo que fue en su momento, lo que se hizo con AISA, con Aguas Argentinas, que se constituyó AISA para la prestación de servicios. Así que me parece que esto define con toda claridad que lo que se hizo en su momento con Aguas Argentinas, convirtiéndolo en AISA, que permitió, entre otras cosas, que se salvara todo lo que eran las instalaciones, digamos, que tenía la empresa para poder dar agua a la ciudad de Buenos Aires y a gran parte del gran Buenos Aires, al área metropolitana de Buenos Aires, creo que gran parte de los técnicos estamos convencidos de que tendríamos que hacer lo mismo con las eléctricas, que estamos en un punto crítico, que si nosotros no modificamos muchas de las cosas que hay en materia del sistema eléctrico, vamos a tener un verano muy difícil, que el gobierno va a tener que de alguna manera poner cartas en el asunto, a través del ente regulador, a través de quienes de alguna manera vienen trabajando en la Secretaría de Energía, pero que tenemos que tomar alguna solución de fondo. Y esto pasa por la creación de una gran empresa de prestación de servicios que justamente agrupe a estas dos empresas en manos del Estado para que preservemos tanto el valor de la empresa como todo lo que necesitan los usuarios para poder tener energía eléctrica en el área metropolitana, ¿no? ¿Vos, Abel, estás planteando, Abel, volver a crear SECVA? ¿O, como algunos dicen, dividirla en dos y que quede una empresa de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y otra empresa para el Gran Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Mirá, yo me inclino, digamos, si va a ser el Estado el que se hace cargo de esto, creo que no la podés dividir, porque vos sabés que son empresas en red. O sea, empresas en red implica de que cualquier situación que se genera en el sistema repercute en el otro. Entonces me parece que lo ideal sería llegar a la conformación de una empresa única de prestación de servicios eléctricos del área metropolitana. Porque lo que está comprobado, inclusive con el marco regulador que tenemos hoy, siguen trabajando en la rotura. O sea, intervienen cuando vos tenés crisis, cuando vos tenés colapso. Y esto me parece que es una locura. Vos picaste sin entrar en demasiados detalles. ¿A vos te parece que la ciudad de Buenos Aires pudo llegar a tener un colapso como el que vivimos nosotros algunas semanas atrás? Porque no cortaban el pasto de las líneas que tanto entraban como que salían de la central, o mejor dicho, de la subestación, tan importante que tenemos distribuidora en Parque Avellaneda. Es una locura. El no cortar el pasto llevó a que más de la mitad de la ciudad, sobre todo la zona sur, no tuviera energía eléctrica. O sea, esto es realmente aberrante. Es una locura. Abel, quiero hacerte una pregunta el ingeniero Héctor Vargela, hombre del sector eléctrico, hombre que ha pasado por el ENRE, pero además ha estado, no sé si cerca tuyo, porque ha estado en el área de alumbrado del gobierno de la ciudad. Hola, Héctor Vargela, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Abel? Buenas tardes. Nunca tuve la oportunidad, el gusto de trabajar bajo tus órdenes, pero sí tengo amigos que lo han hecho y se sienten muy identificados con vos. La pregunta es cortita y sencilla. Todos sabemos que en el año 1989 se genera un contrato en el cual se concede la atención del servicio eléctrico a dos empresas, que son Edenor y Edesur. Y la pregunta viene que muchos planenteos se han hecho de poder volver a estatizar el servicio eléctrico, pero uno de los impedimentos era el tema del contrato. Ahora la pregunta viene a... en estos últimos tiempos Edenor ha vendido a Manzano y a Vila la empresa Edenor. Entonces, ante este cambio de dueño, ¿no se podría hacer una recesión de contrato al respecto? Bueno, yo creo que hay muchas... Sí, yo creo que lo que está planteando vos es una oportunidad, como se podría llegar a definir. Acá tenemos la fuerza de tener varios eléctricos conectados en forma conjunta. Lo tenemos también a Juan Carlos, que es hombre del sector y de Buenos Aires, con el cual hemos tenido muchísimo trabajo en el tiempo que hicimos en la gestión. Y realmente hay gente que no solamente conoce desde el punto de vista académico, sino también lo conoce desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, puede recorrer los cables de memoria de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y no hablar de Aluni, ¿no?, que también como profesional. Lo que vos señalás me parece que es algo central para poder ponerle el ojo y discutir y hacer una propuesta que tenga que ver justamente con eso que hablábamos al principio. Porque yo creo que el hecho de que un grupo dedicado a la comunicación, que tienen otras inversiones, pero fundamentalmente a la comunicación, junto con alguien que se dedica a vender cloro al mayoreo, que se hagan cargo de una especie eléctrica, realmente me parece una barbaridad. O sea, esto te da la pauta de que me parece que ninguno de los tres, ¿no?, los que mencionaste vos y yo sumo al del cloro, tienen interés de dar un servicio eléctrico de excelencia. Entonces me parece que justamente creo que hay que trabajar mucho con los gremios y hay que trabajar mucho, digamos, con la ciudadanía para tratar de aprovechar esta oportunidad y dar algo que realmente se necesita para que el servicio eléctrico siga funcionando. Que es una empresa única que se dedique fundamentalmente a trabajar, no a la rotura, sino con planificación en cuanto a cuáles son los lugares en donde tenemos que participar y que tenemos que intervenir para que justamente no tengamos los problemas que se presentan tanto en verano como en invierno, ¿no? Esto lo demostró la pandemia. Así que está muy buena la pregunta que hiciste y que me parece que yo la suscribo totalmente. Sí, a ver, el ingeniero Héctor Aleda, ex-ECVA y ex-EDENOR quiere hacerte una pregunta. Adelante, Héctor. Buenas tardes, a ver, ¿cómo te va? Bueno, yo soy uno más que me sumo al conjunto eléctrico. Tenés razón. Yo trabajé en SECVA y trabajábamos con planificaciones de proyectos de un año, tres años y cinco años y teníamos que presentar todas las áreas los proyectos que íbamos a hacer para realmente coordinar y hacer los trabajos de una sola vez, cosa que ahora a veces lo vemos en la ciudad, se rompe la vela, un mes la rompe agua y el otro lo rompe el teléfono, o sea, eso existió, existió y bien. Y lástima que no entró Carlos todavía, lo dejaremos para la próxima, porque una de las cosas que escuché yo en la reunión que estuviste hace un rato que yo participé, a ver, y estuvo Carlos Minucci, él comentaba la gestión, la autogestión que se hizo en SECVA con Tacone, que todo el mundo habla mal y sin embargo, él lo aclaró, hubo una mejora del 38% en la gestión de SECVA, caso único, empresa del Estado, o sea, que cuando una empresa se gestiona bien con gente que es del área y conoce la especialidad, tiene que andar bien, además, las empresas eléctricas son en todo el mundo, comercialmente, por eso todo el mundo las busca, porque una entrada de dinero es algo cautivo, tienen a 3 millones de personas cautivas y todos los días entran miles y miles de pesos que además con las mesas de dinero, lo he visto, les pagan el 3% mensual, de ahí yo dicen que no gano, pero recaudan 90 mil millones por mes y al 3% está llevando de arriba que no figura en ninguna cuenta de ninguna empresa. Lo que veo difícil es entre Denor y Edesur unirlos, porque Denor está tres generaciones tecnológicamente más avanzada que Edesur, o sea, cuando Edesur todavía está haciendo conexiones y autocontrol de 50 cámaras con cable telefónico, Denor tiene 3.000 conectadas con fibra óptica y lo que Edesur tarda dos horas que creo que hablaba Carlos en reponer un fusible, Denor lo hace en 10 minutos y mucho se controlla. Bueno, una de las preguntas que le queríamos hacer a él también era esto. Héctor, Héctor, ¿se la podés hacer? Porque se acaba de unir Carlos Benucci al cual le decimos buenas tardes y gracias por participar. Perfecto. Así que, Héctor, ¿le podés transmitir a Carlos tu pregunta? Sí, ¿cómo está, Ricardo? No, estábamos con un comentario antes de entrar a vos, un poquito, lo que habías visto en la reunión que tuviste por la patria directamente, la buena gestión que hizo Tacorne en la autogestión de Seiva. Y segundo, ¿cómo ves esta compra de Denor en el tema de posible estatización de las empresas eléctricas? ¿no? O sea, favorece, desfavorece, es una indicación de que no se piensa hacer, ¿qué opinás de eso? Bueno, lo hablamos hoy, yo creo que me da la sensación que todo comenzó a transformarse en un gran problema desde el momento que sale un decreto de gobierno en lo cual se van a estudiar las tarifas y se van a estudiar las protecciones y aparece una venta muy rara que es la venta esta a Denor de un grupo que tiene una deuda grande con cameza sumado a alguien que se ocupa del cloro y no se ocupa de la energía eléctrica y ante un precio irrisorio que llama la atención porque eso no es una venta comercial sino es un me da una sensación un acuerdo de testaferros o algo como para que la cosa siga y sacar a Milding del medio y que el grupo siga continuando yo creo que tanto Macri como Milding como todo este grupo trata de permanecer Milding habla de quedarse con la generación y el gas y bueno los grupos siguen estos grupos son difíciles de voltearlos y más viniendo ya de Manzano que viene del grupo de los 90 y también partamos la base que ya es su empresa que tiene en Mendoza es deficitaria y malo el servicio y a la vez el editorial de los canales de televisión que tiene los dos que es América 2 que su editorial es antigobierno me llama la atención que todo esto crezca como como algo que puede llegar a ser beneficioso y lo otro es lo de Juan Tacones fue un pedido de Juan Domingo Perón cuando volvió cuando le explicó el tema energético que venía con el tema de de Frondiz y todo eso que venía con el tema radical que que estaban manejando Perón le dijo si los trabajadores se animaban y Tacones le dijo que sí y ahí se armó la autogestión que no teníamos experiencia éramos prácticamente todos novatos pero fue un aprendizaje muy muy bueno yo creo que hoy las condiciones son mucho mejor de que en ese momento y la empresa avanzó tuvo ganancias y demostró que el trabajador está en condiciones de cuando se lo llama a a probar si realmente quieren a la empresa y trabajan por la empresa ahí es donde se se acaban los los grandes problemas que tienen las empresas problemas había lógicamente con autogestión porque era un era muy novedoso éramos muchos hijos de trabajadores había un estigma seisbiano que veníamos de la escuela técnica de Segua veníamos de todo un aprendizaje hoy todo eso este grupo hace 28 años que lo destruyó destruyó lo que es la cultura seisbiana por ejemplo en Edenor no permiten que ingresen hijos de trabajadores edesur mantiene más o menos la misma conformación o sea que con el ingreso de mano del Estado se puede recuperar lo que en su momento fue el estigma de la defensa de las empresas del Estado por los trabajadores que esto lo perdimos y hay que ser honestos esto no lo ganó solamente Menem los dirigentes sindicales de aquel momento entregan empresas a manos hubo cómplices para que esto suceda y hoy sigue habiendo cómplices para que esto continúe ¿no? ¿A qué edad entraste Carlos a Segua? ¿Cómo? ¿En qué año entraste a Segua? 74 La escuela que mencionaste recién que es la famosa escuela técnica que tenía Segua ¿existe todavía? La 13 de julio que está manejada por el Sindicato de Luz y Fuerza y no es la misma escuela Segua que era antes ahora ya es más más abierta antes era parejo de trabajadores que se recibía y ingresaba directamente en la empresa cuando se recibían hoy no hoy no tienen esa salida laboral entonces ya la escuela pasó a ser una escuela técnica con orientación eléctrica pero sin salida laboral que daba antes la empresa Segua o daba agua y energía o hidronor todo eso se perdió mismo la Federación de Luz y Fuerza tenía en González Catán la gran escuela de la federación que hasta había líneas aéreas de alta tensión tendidas para la capacitación y eso terminó siendo el campo recreo de la patria o sea que esa escuela se perdió no pero la cantidad de investigadores especialistas que tenía Segua era algo tremendo es más era reconocido internacionalmente yo recuerdo mi paso por Segua y haber armado congresos internacionales en temas eléctricos y muchos de los profesionales que participaban de empresas extranjeras abrían los ojos cuando veían la capacidad instalada que había en Segua y la capacidad humana siendo una empresa del Estado no lo podían creer eso es cierto si yo me acuerdo haber discutido con un con el tema de la protección que éramos líder en Latinoamérica prácticamente haber discutido con gente de Brombo Berry y haberle ganado discusiones a Brombo Berry que es primera en el mundo lo que era con Piret ahí a los italianos a los empalmistas y la gente en ese momento de la agronomía y la que estaba en Avellaneda también eran empalmistas que superaban a los italianos tenían una capacidad tremenda y todo eso se destruyó en 28 años hoy hoy mucho cuando fue Segua de 27.000 trabajadores quedaron 6.000 y la mayoría se fue con retiro voluntario y la mayoría quebró bueno después cuando se jubilaron se recuperó pero toda esa pérdida de mano de obra en época de Segua vos que reemplazabas al capataz que se iba a jubilar dejabas preparado el que estaba abajo hoy nadie prepara nadie nadie sabe nada si pedís los planos nadie sabe dónde están los planos nadie sabe dónde hay que romper es todo todo lo que era la hemeroteca de Segua se perdió y bueno todo a la buena de Dios ya te digo yo creo que lo hablábamos hoy yo creo que fuera del ámbito político y lo que digan yo creo que la Argentina está perdiendo un poder que tenían con la energía en las renovables lo que teníamos yo me acuerdo en Segua solamente el tercer piso que era todo proyecto proyecto eléctrico proyecto proyecto civil y teníamos obras hasta el 2030 y bueno todo eso se perdió lamentablemente se perdió si compañeros se está yendo el programa pero quisiera una reflexión final tuya Abel no no que coincido totalmente con lo que plantea Carlos porque recién hablaba de los empalmistas acá en la ciudad de Buenos Aires tuvimos el colapso que tuvo la central mejor dicho la subestación a Zopardo como producto de que los que estuvieron trabajando en el empalme que no hubiera la subestación con las dos ternas que tenían que salir yo tuve la posibilidad de visitar ese lugar con ex compañeros de de Segua y realmente es muy responsoso fallaron por el empalme una inversión en aquel momento que eran como 30 35 millones de dólares y fracasaron porque no tenían empalmista que trabajaran con el expo cable que tiene que ver con la refrigeración asente así que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos el desmantelamiento que hubo con sistemas bueno les agradezco mucho a los dos se nos acabó el tiempo por este año así que esperemos el año que viene poder seguir charlando que el tema eléctrico es un tema clave y este verano va a ser seguramente nos va a dar bastante de que hablar así que muchas gracias Carlos Minucci muchas gracias Abel un abrazo un abrazo a todos nos vemos muchas gracias bueno muchísimas gracias 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 por ver el video.